Hablamos de Manuel Ginovili, 29 de octubre del 2002, por allá en esa época debutaba el Bahiense, la NBA un poquito más de 12 años y en apenas 2 horas, 3 horitas va a estar jugando su partido número 1000 de la NBA, literalmente hablando, un monstruo no se puede decir otra cosa de este argentino de 37 años que ya consiguió 4 anillos de la NBA 2003, 2005, 2007, 2014 y en aquella época decía, bueno, creo que no hizo el ridículo porque arrancaba jugando y tenía que salir a marcar a Kobe Bryant nada más ni nada menos, y entraba por Tim Duncan, ¿qué decía Tim Duncan? El histórico todavía sigue jugando yo creí que era otro invento de Popovich, que me sacaran por este muchacho que no conocía menos mal, junto con Tony Parker hicieron el trío fantástico de los abuelos que se siguen llevando absolutamente todo en la NBA 4 y media de la tarde, Ginovili cumple mil partidos en la NBA